Bueno, el segundo objeto Messier en el mes de abril es la galaxia que ya mencioné anteriormente, M82, bien cercana a M81, igualmente en la Osa Mayor, coordenadas bien próximas a M81, M81 es 9 horas, 55 minutos y 55.6 minutos, M82 9 horas, 55.8 minutos. La declinación de M82 más 69.41 minutos, un poco apenas más al norte, pero como ven, según las coordenadas, bien cercas ambas. Aquí tenemos a la galaxia M82, también conocida como la galaxia del cigarro, como ven, bien cerca de M81. Por ejemplo, con este rectángulo que vemos acá es el campo visual de una de las combinaciones ópticas que yo tengo para astrofotografía. Es un telescopio EvoStar 72D, es decir, 7, 72 milímetros de diámetro el telescopio, apertura, relación focal 5.9. Entonces una cámara QH-Y, 183 monocromática, entonces da esta combinación, como pueden ver, vamos a ponerlo un poco, digamos acá. Ambas galaxias estarían, cabrían en el mismo campo visual. Aún no he tomado fotos de estas galaxias porque, bueno, este instrumento lo compré hace poco. Como vivo en un lugar de bastante contaminación luminosa, pues necesito ir a un lugar apartado con poca contaminación luminosa porque, como sabemos, por las galaxias los filtros de banda estrecha no funcionan muy bien para ellas. Pero, como ven, en muchos instrumentos de gran campo, pues ambas galaxias son fácilmente visibles en el mismo campo. La galaxia M82 está más o menos a la misma distancia que M81, 12 millones de años luz. Una magnitud aparente inferior a M82. Como dije, M82 está cerca de 6.8. La magnitud aparente de M82 es 8.4. Claro, esta diferencia de magnitud es un poco engañosa. Evidentemente M81 es bastante más brillante, pero la diferencia no es tan extrema como parece al ver estas dos magnitudes. ¿Por qué? Porque la galaxia M82 es más pequeña. Por tanto, recuerden que un objeto extendido como galaxias, nebulosas, etc., la magnitud es la magnitud promedio, es decir, de la magnitud total superficial. Un objeto más extendido, pues es más débil el brillo superficial. Un objeto más compacto como es la galaxia M82, pues esa magnitud está repartida en un área más pequeña. Por tanto, el brillo superficial puede ser incluso mayor. Pero bueno, repito, es más débil que M82. Su dimensión aparente, pues 9 por 4 minutos de arcos. Es relativamente pequeña. Si tenemos en cuenta las dimensiones de las galaxias, pues no es tan pequeña. Las galaxias generalmente tienen un diámetro bien pequeño. Un poco de historia sobre esta galaxia, pues M82 fue descubierta el 31 de diciembre de 1774 por Johann Ehler Boltz junto con M81, como dije anteriormente. La describió como una mancha nebulosa a unos 0.75 grados de M81. Es muy delgada y de forma alargada, como pueden ver en esta imagen del estelarro. Y la catalogó con el número 18 en su catálogo. Pierre Mechein, de forma independiente, como dije anteriormente, la reescubrió esta galaxia M82 como manchas nebulosas en agosto de 1779. E informó de ellas a Charles Messier, quien las añadió en su catálogo después de medir su posición el 9 de febrero de 1781. Bueno, aquí tenemos una imagen espectacular de la galaxia M81. Como pueden ver a ambos lados del polo galáctico o perpendicular al plano principal de la galaxia, pues tenemos esta serie de nubes de gas interestelar, gas y polvo interestelar, que es producto de la interacción que tuvo con la galaxia M82. Como dije anteriormente, hace ya docenas de miles de años, tuvieron una interacción bien cercana y esta interacción por la atracción gravitacional de la galaxia M82, que es mucho mayor, que es bastante mayor, pues provocó toda esta disrupción en la materia de la galaxia. Como ven, está alineada cerca del polo de M82. Una pequeña descripción sobre la galaxia, pues M82, la flor y nata de las galaxias para muchos observadores del hemisferio norte. ¿Por qué? Porque, como ven, pues tiene una estructura bastante peculiar debido a esta interacción que tuvo con M82. M82 y es llamativa con grandes instrumentos visualmente, hasta fotográficamente, pues es también interesante. Yo no considero que sea, como dice este artículo, la flor y nata de las galaxias para muchos observadores del hemisferio norte, pero realmente es una de las galaxias más interesantes, no cabe duda. Forma una curiosa pareja, como dije, con su vecino M81 y representa el prototipo de una galaxia irregular de segundo tipo. Es decir, con un disco irregular. En esta imagen pueden ver, aunque no está el disco, digamos que no está de frente a nosotros, está de forma, lo estamos viendo de plano, en su plano prácticamente. Pero se insinúa la forma de disco de la galaxia, a pesar de estar alineado con nosotros, a pesar de todas estas nubes de gas y polvo que prefieren bastante la visibilidad. Pero los que tenemos, si estamos familiarizados con la observación de galaxias, imágenes de galaxias, etc., pues podemos ver que el disco se insinúa, a pesar de que no es evidente como en otras galaxias. O sea, es un disco irregular, no está bien definido, pero se puede ver ciertas características espirales. Por ejemplo, en esta zona aquí debajo se ven los brazos espirales del disco, sobre todo en esta zona acá debajo. Es una galaxia con una gran concentración de luz y una buena definición en sus bordes. Como dije, pues está bien definida. En el caso de M82, pues es más brillante, pero el brillo superficial es menor. En este caso es bien compacto el brillo, bien definido. En eso también ayuda que la vemos de canto, la vemos desde el plano del disco. Por tanto, hay mayor concentración de luz. Otro dato interesantísimo. El luz infrarroja M82 es la más brillante galaxia del cielo. Presenta, según la nomenclatura, un exceso de infrarrojo. Y es, pues, mucho más brillante en esta gama de frecuencia que en la parte visible del espectro. Se observa también este fenómeno en el compañero de M51. Como sabemos, la galaxia Remolinos en la constelación de los perros, la hermosa galaxia doble. Bueno, esta es la segunda galaxia, el segundo objeto Messier. Como dije, todos son galaxias, el segundo objeto Messier que es visible para el mes de mayo. Vamos entonces al siguiente objeto. ¡Gracias! ¡Gracias!